Deportes Con el objetivo de consolidar la práctica deportiva y la actividad cultural, propiciando en los jóvenes universitarios conductas positivas y saludables, se inauguró el 22º Encuentro Regional Deportivo y Cultural de Universidades Tecnológicas en el Polideportivo Venustiano Carranza. Durante este fin de semana, más de mil jóvenes participarán en baloncesto, fútbol, soccer, voleibol femenil y varonil, softball y béisbol, además de disciplinas como danza folclórica, rondalla, canto, declamación, oratoria y mural en gis. Nidia Mata Sánchez, rectora de la UTBSO, indicó que en las universidades tecnológicas y politécnicas no solo tienen la tarea de formar líderes con valor, sino también profesionistas íntegros con habilidades multidisciplinarias. Estamos plenamente convencidos que para que un profesionista sea íntegro en sus acciones debe contar con habilidades multidisciplinarias que las enseñen a desenvolverse en esta sociedad con valores, con respeto, con una visión de trabajo en equipo y con una mente abierta para aprender de los demás. En las universidades tecnológicas y politécnicas de México, no solamente formamos líderes con valor para asumir y enfrentar desafíos de innovación de alto impacto y tecnológico, sino seres humanos dignos, capaces de hacer que cada conocimiento aprendido se transforme en una esperanza para nuestro México. En representación del gobernador Alejandro Murat, Francisco Márquez Méndez, coordinador general de Educación Media Superior, Superior, Ciencia y Tecnología, afirmó que el encuentro demuestra que la formación que se promueve en el país es integral. Independientemente de la columna vertebral de las universidades tecnológicas, que es la formación académica. Este es un encuentro regional, deportivo, cultural, y eso nos da la pauta que la formación que se promueve en México y en Oaxaca es una formación integral. Y eso es lo importante, que ustedes puedan vivir su juventud, que ustedes puedan desarrollar su talento con todas las habilidades que tienen que desarrollar en lo académico, en lo cultural, en lo deportivo. Hoy a las 19 horas volverá a escucharse el canto de Playball en el Estadio Licenciado Eduardo Vasconcelos, con el juego de exhibición entre los Guerreros de Oaxaca y una selección que integra los mejores elementos de la Liga Oaxaca, la Liga Universitaria y la Liga Eduardo Vasconcelos. La cuota de recuperación será de 20 pesos y será a beneficio de las ligas que forman parte del encuentro. Personal de la SECUDE sigue llevando su programa de activación física a los centros escolares. Ahora fue el turno de la Escuela Primaria Justo Sierra, así como la Escuela Primaria de San Miguel Quilquiapanocotlán, para fomentar la recreación y el esparcimiento en los niños. Deportes 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 Gracias.